...apoyada por Homeland Security de los Estados Unidos y con muchos organismos argentinos que están colaborando. Por un lado está conmigo el Ministro de Defensa para el análisis de armas que pueden haber sido del Ejército o de alguna de las Fuerzas Armadas. Algunas salían de Estados Unidos, otras de Europa, por eso el operativo se llama PALAC, porque es un barco de origen portugués que traía contrabandeando partes de armas. Acá estamos hablando de unas mil armas que se armaban aquí en la Argentina. Tenemos un arsenal en Río Negro, otro en Bahía Blanca, otro en Córdoba, que ahora estamos yendo para allá. Varios acá en el Gran Buenos Aires. Y todas estas armas conformaban una triangulación, digamos, de Estados Unidos y de Europa a la Argentina. Acá en la Argentina se armaban y de la Argentina iban a Pedro Juan Caballero, donde trabaja en el primer comando capital y el comando vermelio de Brasil. Y de ahí las armas iban a Brasil. Felicitamos a todos los que participaron, especialmente, por supuesto, a la gendarmería que llevó adelante los 49 allanamientos, pero también a la AFI, a la AFIP, al Ministerio de Defensa, a la ANMAC, a la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, a todos los que han trabajado para sacar mil armas, mil por ahora.